Este 14 de diciembre se dio inicio a la novena edición de la Caravana de Migrantes organizada por la Asociación Civil Migrantes Unidos en Caravana la cual partió de Laredo, Texas, hacia México El principal objetivo de la caravana es acompañar a los paisanos hacia el país y así evitar delitos contra quienes desean regresar a su tierra de origen Cabe mencionar que en esta iniciativa participan autoridades de los gobiernos de Michoacán, Jalisco San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Veracruz y Guanajuato así como organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Los Ángeles Verdes, el Instituto Nacional de Migración, el Ejército Nacional y la Policía Federal